MMR Hola que tal mis queridos compañeros del MMR Mi nombre es Lord Vintage O como algunos de ustedes me dicen Mi nombre es Lord Vintage Bienvenidos a este sublog Porque esto parece mas un blog que cualquier otra madre Acerca de las razones por las cuales no puedes subir tu MMR Por las cuales se te dificulta O sea como se le llame No puedes subir tu MMR Bueno la razón numero uno por la cual tu no puedes subir el MMR Es porque eres un pinche En serio hablando bien La primera razón por la cual no puedes subir tu MMR Es por los random picks Lo pongo en el primero porque es algo que a mi en lo personal me frustra muchisimo Yo se que muchos de ustedes batallan con ellos al diario en los ranked match Porque es malo un random pick Como ya había dicho en un episodio pasado Un random pick rompe con cualquier estrategia de juego Ya sea que no estés dando counter O ya sea que tu estés dando counter Hay personas que por lo general me dicen Ay es que salgo con 200, 300 mas de oro Créanme 300 de oro no vale un pick Menos si puedes dar un counter o menos si es necesario el pick Dar un random pick no te da ventaja en nada Te dará ventaja el de que tu tengas 7000 de MMR Te dará ventaja cuando tengas un dominio excelente en los héroes Mientras tanto no tienes porque dar random picks Yo desapruebo los random picks Yo le digo no a los random picks Yo le digo vete al carajo a los random picks Por favor no hagan random picks Y esa es la primera razón por la cual Tu pierdes tu querido y apreciado MMR Random picks chavos La segunda razón por la cual tu puedes perder el MMR Es por la misma perder el MMR A que me refiero con esto Simple y sencillamente Sales de perder un ranked match Y que dices Voy a tratar de subirlo Esta vez voy a jugar bien Ya se quiere voy a piquear Voy a piquear al out que esta super chingon Y nadie lo ha nerfeado aun Mentiras Si tu sales de perder una partida de MMR Esta comprobado científicamente por mi En mi computadora En mi experiencia personal Super objetivo este pedo Esta comprobado que Cuando la gente pierde MMR Se enoja Se molesta Se frustra Entonces yo personalmente No te aconsejo jugar MMR Después de haber perdido Ya se que te vayas a leer un libro Ya se que vayas a jugar otro videojuego Ya se que vayas a comer Vayas a trabajar Vayas a hacer ejercicio Sea lo que sea que vayas a hacer Hazlo Pero no juegues MMR Mientras tanto O desestresa Terminos unos 15 minutos O entre la noche Ya lo había comentado En otras partidas Perder MMR Solo se hace un círculo vicioso Y cuando pierdes MMR Y tratas de recuperar la anterior Y vuelves a perder Entonces ya son dos juegos Que tienes que recuperar Entonces la segunda razón Por la cual no puedes Es la misma pérdida de la MMR La tercera razón Por la cual tu pierdes MMR Es la versatilidad A que me refiero con la versatilidad Dicen bien que Que mucho abarca Poco aprieta No se quien dice Pero lo dice Háganme caso Total Si tu agarras héroes Que no conoces Si tu agarras héroes De los cuales no tienes dominio Estas Tratando de jugar un juego Con alguien que desconoces Realmente Entonces Si tu agarras héroes Que no puedes jugar bien Eso afecta muchísimo No tanto por el héroe O hay héroes OP Que realmente si puedes utilizar Y bueno Puedes jugarlos Pero no siempre Entonces si eres muy muy versátil Y no te acostumbras Aunque sea A un solo héroe O si no le das un seguimiento A algunos Pues no No lo vas a lograr La versatilidad Es el tercer factor Por el cual tu puedes perder Tu MMR Sé versátil Pero no te pases de versátil Así bien diría No te pases de verga O sea Sé diferente Pero no te pases de verga Es lo mismo aquí La versatilidad Yo siento que si es buena Pero siempre y cuando Tu seas bueno Siendo versátil Si no te acostumbras Aunque sea uno o dos Eres Estás perdido Chavo Ahora el cuarto punto La no versatilidad Yo sé que acabo de decir La versatilidad es mala Si lo acabo de decir Pero la no versatilidad También es mala ¿En qué me refiero A la no versatilidad? Si te enroscas Nada más En un solo héroe Y en un solo rol Es muy probable Que también pierdas ¿Por qué? Porque recuerden Que los juegos Son situacionales Tanto las armadas Las builds Como el juego en si Es totalmente situacional Tu no puedes agarrar Un solo héroe Y decir Ay este Ya soy bien chido Voy a spamear Spectre O voy a spamear Out the border O voy a spamear Invoker No, no, no Ni madres Tu no puedes ser No versatil No puedes darte ese lujo Entonces aquí Hago esta recomendación Si quieres ser No versatil Aunque sean Tien héroes Héroes ya Definidos Héroes ya que utilizas En ciertos roles Roles definidos Yo en lo personal En midlane Utilizo héroes como Pudge Mira no Es una lista Mira En midlane Uso héroes como Pudge Zeus Beastmaster O Rexar Como algunos los conocen Y Huskar Son mis mejores héroes En mid De vez en cuando agarro Héroes como Death Prophet O sea dependiendo De la situación Pero esos son mis Main characters El segundo Que sería el segundo rol Que es el carry Sería el Ursa Es Ben Juggernaut Y el Ark Warden Yo me considero Y me ha funcionado muchísimo Agarrar esos picks Cuando se necesita un carry Y el último Pero no menos importante El support Utilizo muchísimo El Omni Knight Pugna Rubik Y la Vengeful Spirit Siento que son mis Mejores héroes Para soportar Ahora yo ¿Por qué digo esto? Porque depende de tu rol Es bien sabido Que en la ranked Todo el mundo Quiere ser carry O todo el mundo Quiere ser midlane Entonces Tú tienes que evitar Esta situación Por eso De los tres roles O bueno En tal caso Jungla y Offlane Que no los mencioné Porque no estoy Muy acostumbrado a jugarlos Pero dado el caso Tú tienes que tener Al menos tres O de tres A cuatro héroes En cada rol Que necesites Si el equipo Necesita support Ya tienes tres O cuatro héroes Que pueden dar Buen support Si Si no hay midlane O Nike O jugar midlane Que se me hace muy raro Ya tienes tres O cuatro héroes Que pueden jugar midlane Entonces Así como la versatilidad Es muy mala También ser No versátil Es muy malo Tienes que encontrar Ese punto de equilibrio Tienes que ser eficiente Entonces yo recomiendo Eso Utiliza de tres A cuatro héroes Que sepas utilizar bien Para cada rol Tú definelos Tú como te sientas Y ten en cuenta Que siempre Todo es situacional Recuerda Nada Tiene que ser forzosamente Como lo viste en un torneo Nada está escrito Todo es situacional El cinco punto Por el cual Tú pierdes el MR O por el que no puedes subir Es porque no rotas nada O porque no gankeas Porque no das Así Nada Este es un problema Muy grave Que se presenta Comúnmente En los rankers Que por ejemplo Lo más común Es el carry Dice el carry Ah es que necesito farm Es que necesito Las hits Necesito la torre Bla 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 No ni madres Tú lo que necesitas Es oro y experiencia Y no necesariamente Se gana farmeando O sea si se gana farmeando Pero me refiero A que no necesariamente Tienes que caer en la pinche línea 20 horas cabrón Eso está súper mal Güey Estás Dándole a tu equipo Un jugador menos O le estás dando al equipo Un jugador más Porque es una ventaja Dispareja Entonces Tienes que aprender a rotar Tienes que aprender a cargar TPS Siempre lo he dicho En la mayoría de mis videos Siempre digo Que tienes que utilizar TPS Utilizalos Para eso son Tienen un cooldown muy bajo Comprate unas traves Que se show Pero hazlo por favor Las rotaciones Siempre 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 ganan Y aquí les viene mi consejo Apoya menos En las teamfights Y cuando Estas se presenten Lo mismo Hagas con los push Recuerda Si una teamfight se gana Puedes seguir pushando una línea Y ahí ganas más oro Más experiencia Ya sea por héroes O por torres Inclusive en los mismos scripts Entonces La quinta razón Es porque no sabes rotar Mi chavo Aprende a rotar Aprende a jugar en equipo Recuerda que Estos juegos De los MOBA Son juegos en equipo Yo sé que Hay individuos Que sacan los games Todos hemos sacado Al menos un game En la vida solos Pero aprende a ayudar No hay nada mejor Que un equipo junto No hay nada mejor Que un equipo así El sexto punto Y considero uno De los puntos más importantes Y que mucha gente Nos hemos topado A la hora de jugar Los ranked match La soberbia El sexto punto La soberbia Es un problema Sobre todo Entre latinoamericanos Nosotros mismos Nos jodemos En ese sentido Y a que me refiero Con la soberbia Ven que el midlane Va ganando No sé Un score de 10 0 10 Por así decirlo Ya se detuvo el video Bueno En fin Que ocurre Que dice Ah ya ganamos el juego Ah el carry ya está crecido Y comienzan los throws La soberbia es uno De los mayores cánceres En el Dota La gente cree que ya ganó un juego La gente cree que ya la hizo La gente cree que si el carry El midlane ya están Super mamadísimos Ya Ya wey Ya ganamos el juego Y todo Y empiezan a cagarla Es muy común Empiezan a hacer estupideces Empiezan a dejar de apoyarse Empiezan a dejar de pushar ¿Creen que porque Vas ganando tantito de Nelly El juego ya está ganado? Si Y yo soy de las personas Que consideran que un juego Nelly ganado Es un juego Ganado en general Pero no A veces sucede esta situación Que la gente de verdad Cree que ya está ganando el juego Y por lo tanto Ya no juega como se debe Empiezan a dar los Famosísimos throws Avienta el juego O regala No sé Entonces La soberbia se lo considero Uno de los puntos más importantes De los cuales no ganas Por los cuales más bien No ganas El MMR Y por favor Quítense esa chingadera Estoy harto De que en algunas partidas Ya sea yo Ya sea algún compañero Está haciendo su mayor esfuerzo La gente comience Por hacer esas cosas Es horrible Créanme que el otro equipo Cuando va perdiendo Lo primero que quieres ganar Y aprovecha cualquier oportunidad Ahora si bien dirían Que no No te quieren más Que aquella persona Que no te tiene Es lo mismo en los juegos Quien no tiene el juego ganado Va a ser lo imposible Por tener el juego ganado Punto número 6 Muy malo La soberbia El punto número 7 Es darle lock A un héroe O Picarlo primero Para que nadie más lo pique Últimamente he visto muchísimo Eso en el Odd Y en el Invoker O en el Spectro Yo creo que esos son Los tres héroes primordiales A los que les dan lock Y eso es muy mal No porque agarres El de primer pick Al Spectro Significa que ya tienes El juego asegurado Es una vil falacia No porque agarres Al principio al Odd Nadie te va a dar counter Mentiras El Odd tiene muchísimos contras Yo le he dado counter Con X, Sniper Y Zeus Créanme El Odd tiene bastantes contras No porque esté súper chingón Ahorita significa Que no lo puedas vencer Lo he vencido No es tan difícil Pero ese es el pedo No hagas locks A héroes Al principio No porque tú lo agarres Ah ya chingué el juego Ah el otro güey ya no lo agarró Nada güey Espérate Recuerda que todos los picks Y todos los builds Son situacionales No porque lo hagas primero No porque lo hagas Este piques primero No porque lo hagas primero Significa que ya ganaste el juego Entonces dar locks Es de lo peor No lo hagas güey No lo hagas Neta Déjate esa mamá De ya lo piqué primero Ya chingó a su madre Todo el mundo No lo hagas No lo hagas Y el último No menos importante Tampoco Yo sé que hay más Es que hay más A ver si hago una esconda aparte No sé Conforme vaya viendo La situación en Ranked El último es el Flam Lamentablemente Me he topado Muchísimos juegos Al igual que ustedes Donde Vas ganando Y un dude Se pelea con otro güey Y empieza ahí La La dispersión del equipo Se empieza a decir Ah ok güey No me dejaste agarrarte al creep Este me quitaste el hebre Me hiciste caerse No me dejaste utilizar el curry Bueno voy a fidar Y ahí empieza el desmadre Por eso te tienes Ya sea Yo últimamente me ha costado muchísimo Pero le he parado al Flam Neta Yo no estoy exento al Flam Es más me considero una persona Con muchísimo Flam He recibido muchísimos reportes Etcétera Etcétera Y por eso He bajado al pedo Le he bajado al pedo Drásticamente No flames No insultes No seas antideportivo Créeme Que de nada te va a servir Ser un imbécil Con alguien que es Aún más imbécil que tú La gente imbécil No entiende A la gente Y a veces todos Hemos sido un imbécil Créeme que no Conozco a ningún jugador Que esté exento De hacer rabietas De enojarse De tirar mierda De fidear De quitear Vaya todo el mundo En algún momento De nuestras vidas Lo hemos hecho Entonces flamear Ser antideportivo Yo creo que también Es una razón Que afecta muchísimo A la hora de jugar Y es sencillo Si no vas a aportar Nada al equipo Hazle como yo Mutea a todo el mundo Aunque sea triste Mutealos Este Si ves que alguien empieza Ay Good game Good game Que es algo que Otra Como me Me revienta cabrón Que la gente Empiece a hacer good game Cuando el juego Apenas está empezando Los matan Y good game Ya vale Verga El juego Llegó hasta la chingada Nada Una muerte Es una muerte Cuando veas que En fin Cuando veas que la gente Se empieza a poner En ese pinche genio De mierda Porque es un genio De mierda Dale mute Repórtalo No se Abuso de comunicación Pero tu juega tu juego Se deportivo Se buena gente Es difícil Pero yo se que puede Claro Para los que tenemos Es un problema A veces Y bueno Mientras tanto Mis chavos Yo le dejo hasta aquí El video Si te gusto Dale like Si no te gusto Pues déjame un comentario Diciendo Eres un pendejo Me vale madres Yo hago lo que sea Por mi público Y la neta No hago lo que sea No mames Soy una persona Como tu Como el que me esta viendo Como el que Me ven el pinche celular Y dice A la verga Quien es este pendejo Bueno soy igual que ustedes Pero en fin Esto es para su diversión Para su informe Para que se la pasen bien Un rato Para que digan Ah no mames A huevo En fin Mi nombre es Lord Vintage Y te veo en el siguiente video Mi chavo